Un caballo... ... blanco. Un momento puedes subir a un caballo. Me da toda leche con el burro, tío. Es que no me dan cuero, ¿sabes? Joder. Vale, voy a cobrar la cueca y ya conseguiré cuero a todos lados, tío. Debe ser que aquí en la zona inicial ya... ... será... ... no pueda sacar más cuero del que... Sí, yo creo que sí que puedes. Debe ser suerte. A mí no me ha pasado. He matado a uno o no me ha dado nada. He matado a otro o he matado. Vale, pues... ... puedes tener la espada para atacar... ... y hacer una evasiva hacia un lado, ¿sabes? Y mantener la espada... ... para pegar un... ... para asestar un golpe, ¿sabes? ¿Cómo? Sí. ¿Solo espada? Armas... ... o sea... ... vas a atacar a un tío y armas la espada, ¿no? La echas para atrás, para atacarle. Y la dejas ahí, ¿sabes? La dejas quieta para poder atacar... ... para pegar fuerte, vamos. Sí. Y puedes hacer una evasiva hacia otro y luego... ... soltar la espada para pegarle. Vale. Lo que te digo. Sí. Eh, sí, sí. Mola. ¿Has fabricado eso? Va, te espero al lado del tío este. Pues te espero al lado del tío. Pues te espero al lado del tío. ¿Qué te ha dicho? ¿Te has quedado la ropa? Eh, sí, me la ha puesto... ... y me dice que vaya ahora a hablar con el tío del principio. ... Hostia, me veo a la túnica. Guau, qué guay. Cuando ahora vino los pies... ... me veo un poco más vestido. Me gustaría guay tener zapatos, pero bueno. Corre. Ah, te has puesto... ... que ejecute el cliente la versión 64 bits, ¿no? Sí. Eso sí. Ah, vale. Lo que no he puesto es lo del... ... el pre-cachismar, pero sí, yo tampoco. El 10x10, por ejemplo, que decía que... ... era solo si te... ... si te iba mal, lo tenías que poner. Si te iba bien, ¿no? Sí, lo he puesto. Sí, se ve un poquito mejor. Decía que no se veía nada diferente. Uh, puedes bucear. ¿En qué juego era que no podías bucear? Y que los mobs no te seguían al agua. Sí, sí, sí. O sea, me canso enseguida, pero en el agua, ¿eh? Sí. ¿Y si me ahogo? ¿Me imaginas? Me canso y me ahogo, tío. ¿Puedes creer? Lo que no tiene es lo de respiración. O sí lo tendrá... No, no, no. Lo fuerte es que si me canso, me ahogo. Me hundo. Es verdad, es verdad, tío. Me hundo. No, 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 no. Joda. Lo el. Hostia, tío. Hay que perder... Y para salir del agua... No se lo hago tú. Mola, mola, como mola, eh. Se ven animaciones cuando sales del agua. Estas... ¿Por qué no sales del agua? Lo conseguía, tío. Su puta madre, tío. Es la muerte el puta agua, eh. Es que no me creo que esta gente, que no tiene cero presupuesto, que tiene cero presupuesto, puedan hacer este agua, que es brutal. Sí, las animaciones son muy buenas que... Está, le falta... Pero bueno, le falta. No sé qué decirte, eh. He visto juegos muchísimo peores... Con compañías detrás, eh. Eso sí. Que este juego lo ha hecho un tío solo. Vente para acá. No sé... No sé qué compañía ha hecho este juego, tío. No lo mire. O sea, por lo que he escuchado... Eran... No eran nadie. O sea, no son nadie. Sí. Será un grupo de... De... Unos pocos. Mierda. Un gamers haciendo juegos. Eso es lo mejor que puede pasar. ¿Puedes escalarlo? No. Nos va a tocar de la vuelta, tío. Que subiera ahí arriba. ¿Dónde? No te veo. Te he perdido. ¿Dónde estás? Por la maleza. Tío, también. No, eh, eh... Claro, es que aquí no hay grupo, tío. Por la maleza estás. Sí, sí, he pasado la maleza. Vale, te veo, te veo. Todavía he perdido. Vale, aquí no hay grupo de... Mira. Mira este tío talando. Sí. Ah, son... Son... Woodcutters. Se llama... Bueno, es un tindren woodcutter. Ah, venga. Pensaba que este tío eras tú. No, arriba, arriba. No, por aquí, por aquí. Al revés, al revés. Pensaba que este tío eras tú, imagínate. A la montaña, tú. Aquí te voy a enseñar a encantar a... Bueno, a encantar no, perdón. A domesticar animales. Y poco más he hecho, la verdad. Me encanta, tío, en serio. Y las vistas son brutales. Sí, la verdad que no está nada mal, eh. Bastante cuadriculao. O sea, las cosas. Sí. Ahora es que... No está bien. La luz... No está bien... No está bien hecha. Me parece un atardecer todo el rato. Todo el rato es atardecer. Sí. Mira aquí los rayos del sol. Están chulos. Ahí en el árbol. Has activado el calor. Sí. I'll do it. Vale, pues nada. Tienes que sacar nuevas skills. Me va a dar una vaga. Criatura y control. Y la de Tamin. Ah, tengo nuevas skills. Y con la de Tamin es la de domesticar. Criatura y control... Y leírete el chat, tío. Dice... I will be nice to you, rabbit. Easy now. Nice, nice, rabbit. Stay calm. Más o menos con el ratón, ¿sabes? Con el conejo. Que mola. Cuatro. Dices que hacelo varias veces, ¿sabes? Sí. Venga, seguidme. Solo seguidme, rabbit. Nice, rabbit. Stay calm. No hay nada que siento, rabbit. Hola, eh. Gain no experience from creature. Ya lo tengo. Ya tengo el mío. Ya lo tienes. Y ahora le doy a la 5. No, ya lo tienes. Habla con el tío. No, pero no me sigue. ¿Por qué te sigue a ti y a mí? Ahora. Sí, sí, sí. Te sigue, sí, te sigue. Bueno, pues ya está. Tenemos otras skills. La de domesticar animales. Y con la de creature control, le vas diciendo si quieres pasiva, agresiva, sígueme y todas esas cosas. A ver, 5. Pues cuál es mi rabbit, por cierto. Ven aquí. Ven aquí. ¿Dónde estás? ¿Dónde está mi rabbit? Ah, vale, no. Terminas la quest y ya está. Ah. Ahora, ahora. No domesticaremos a otro. No te preocupes. Sí, vámonos por ahí. Puedes domesticarlo ahora si quieres el rabbit. Pero lo pierdes, eh. Yo lo perdí. Vale. Cuando te metes en la city, el rabbit se pierde. Se ve que esto es la zona inicial y no te lo puedes llevar de aquí. Estoy casi a la mitad de stamina. Pues es caso, si quieres buscamos. No, lo que pasa es que te vas a cansar más rápido. ¿Sabes? El problema. ¿Cómo que me va a cansar más rápido? Ah, vale. Claro, vas a tener menos barra y se utiliza para atacar, saltar, se utiliza para todo. Sí. Es un día largo. Vamos. He corrido de arriba para abajo todo el día. He matado cerdos. Me he matado un cerdo. Oye. Y las plantas, las plantas que puedas coger, tío, no te salen, o sea, no te sale, como se dice, el target, ¿no? No te sale ni nombre ni nada, tío. Ah, tío. Te acercas a la planta y si la coges bien, y si no, pues nada. Si no, pues nada. Si no te dice, pues no puedes. Exacto, tío. Acabo de coger ahora mismo unas hierbas que había ahí en la roca. Un chito de arena. Nada, nos toca meteros ya en la city casi, prácticamente, tío. Ah, y lo de antes no era la city, era una entrada, una entradilla. Ah, mira, también se puede coger aquí. Plantas. Rice. Acaba de coger arroz. Oh, es arroz. Uy, no, 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 no. Sí, sí, sí. He cogido uno, ¿no? Oh, 48 de arroz. Al recolectar. Yo sigo cogiendo, tío. Ah, 153 llego ya. Ok, tú coge, coge. Doscientos sesenta y cinco. Dios, yo no cojo más. Trescientos. Claro, ya está. Con trescientos me vale, creo. Sí, creo que necesitaba trescientos de arroz para no sé qué. Y no puede estar. No, 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 no. Venga, vamos. Vas de rosa, lo sabes, ¿no? Ah, voy de rosa. Si es cuero, tío. Se ve de cuero. Se ve de... Rosita. Hola, tía, en bolas. Sí. Esta es una especie de dragón, así que tiene un chumino raro. Era la tía de antes, pero no. Correct. En la ciudad a ver si encuentro un banco y me pongo a dormir. En el banco. El mejor sitio de la ciudad es el mejor sitio para dormir, tío. Un guardias, ¿no? Hay guardias. Ah, claro, tío. No, es que aunque el guardia no esté por ahí cerca, eh... Si alguien te mata, lo que sea, los guardias se percatan en cuanto les ven luego. Hostia, qué fuerte. Aquí hay los woodcutters, los taladores estos, tienen aquí una alfombra. Van, se sientan, y al cabo de un rato se levantan y van a apalar. Y vuelven a sentarse. A mí me vio en guardia y no tenía guardia cerca, tío. Pero de repente empecé a ver en el chat, en este... Stop, stop, como dices, párate, párate, alto. Has cometido un delito, no sé qué, no sé cuánto. Y me empezó a perseguir un guardia y yo corriendo, tío, una... Me he cazado yo, tío. Yo me he comido las pruebas. Me he comido la cabeza del pobre hombre. Mira, este va de gris. Este no sé si será... Malo, tío. Bueno, se le ve de color azul, pero aún. Es verdad, ¿cómo...? Ah, vale, arriba a la derecha. Uf, es chungo eso, eh. ¿De verlo? Ah, ¿dónde hay que ir? Ah, por la puerta esta. Y no le puedo coger la espada a este hombre. Me mola tu espada, tío. Ah, hay que hablar con el capitán este, tío. Open the gate. Coño, y la abre, tal cual. Ah, select skillset. Ah, tienes que... ¿Cuál va a ser tu rama principal? Uh, cómo mola. Uh, puedo ser... O sea, puedo ser herrero. Puedes ser herrero, sí. Aprendir y puedes elegir. Waiposmith, Armored Seed, Bowyer... O... O adiestrador, también. O minero. Vale, entonces esa será mi... Mi profesión. Excelente skillset. Yo voy a ser... Fighters, ¿no? Vamos a ser guerreros, ¿no? Ah, yo voy a ser arquero, seguramente. A ver qué tal va, tío. Arquero vas a ser... Y un sword. Obtain, portable, no sé qué. Me han dado un escudo. Una antorcha. Portable campfire, lo que decías tú antes. Una... Una hoguera. Y un... Swords. Un libro. Totcho, mandito. Tío, estar... Eh? What? Ah, has visto las flechas, ¿no? No tienes que variarte las putas flechas, tío. Venga, eso no me había dado cuenta. Venga, vamos las putas. ¿Qué flechas? El arco, el arquero. Ah, no te... No necesitas flechas. Ah, no te digo. Mira, mira. Tengo escudo. No veo la mierda cuando me pongo el escudo delante. Muy bien. Tío, el arquito. Hostia, ¿y si atacó alguien sin querer? Ahora sí que ya estamos en PvP, eh. Verdad, estamos azules. Llegué fuerte. Me puedes llevar más armas, tío. Sabes que te puedes suicidar, ¿no? La P, abajo de pongo, pone suicide. Tienes un botón de suicidio. ¿Dónde es abajo? Eh... ¡Odio! En la P, en tu personaje. ¡Odio esta vida de mierda! Me suicido. ¡Pum! Hostia, no, no lo veo de suicidio. Suicide, coño. La P de personaje. Ah, en la P. Suicide, qué fuerte. Ah, puedo subir algo, creo. Aquí pone más. Ah, no, no me deja. Lo que puedes hacer es escapar. O sea, dale al botón de más. Y se te pone... ¿Cómo era? Menos. ¿Ves que se te pone en menos, no? Ah, sí. O en bloqueo. Lo puedes bloquear para que cuando vayas subiendo de nivel no te suba, por ejemplo, la inteligencia. No quieres inteligencia. Quieres que te vaya subiendo, supongo, por lo demás, ¿no? Vale, vale, vale. Porque aquí parece que va subiendo todo. ¿Sabes? Pero yo creo que eso es por lo que haces, ¿no? Exacto. O sea, si hago una magia, me subirá inteligencia. Si lo tengo bloqueado, no me subirá. Exacto. Y si pongo menos, ¿qué quiere decir? Que no me interesaba mucho. No entiendo muy bien, pero bueno. No entiendo muy bien, pero bueno. No entiendo muy bien. No entiendo muy bien, no. Llearn about life. Mi puta, solo puedo llevar… Full loot. Solo puedo llevar… Ah, vale. Pero ah, que tú puedes usar el arma que quieras. Aunque hayas elegido scout o guardia o lo que sea, guerrero, tu puedes usar lo que quieras. Lo que es que te hagan dar el set de esa persona, el set de arquero o el set de guardia, sabes. Pero sigue siendo, no es que hayas elegido una clase, sigue siendo lo que eras antes, pero con armas, para regalarme unas armas. Vaya pedazo de arco tienes, tío, es más grande que tú. Es que no lo veo. Espera, espera, ¿te hago una foto? Te lo enseño. Bueno, me cuento, tío. Vale. Vale, pues tengo que aprender a fabricar flechas, porque si no... Mira a este tío. Voy a conseguir madera, nada. Matas al tío este y le jodes vivo, ¿sabes? No creo que sea un juego de matar a mucha gente, o sea, no creo que vayan por ahí matando así al tuntún, o sea, pues si no te creas mucho enemigo. Bueno, no sé, yo creo que sí. Es el más hardcore. En el tibia no te podías esperar nada. Hostia. Yo voy a domesticar a mi chucho, tío, que por aquí los voy a ir a un chucho, bichuchos, puedes domesticar por aquí a unos perritos. El élite de Ward este acaba de sacar su espada e irá por mí. Pero no me ha hecho daño. Y pues la escondió. Y esta tía... Es mío para adelante, estoy de donde las orcas, de ahí para ahorcar a la peña. A ver si... Convezco aquí a un perrito. Creo que no puedes correr o algo. ¿O si les empujas? No. No sé. Qué guay, es como una especie de Roma, ¿no? Sí. Todas las tías son iguales, pero bueno, Ciudadanos son dos iguales. Un perrito. Me está costando domesticar al perro, eh. Me cago la puta. La segunda vez que lo intento. A ver, era el 4. No. No, no. No, no. 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 Ya está. Ya lo tengo. ¿Dónde vas? Ah, ya es mío, ya es mío. Tengo que aprender a poner los nombres. Yo estoy intentándolo. Algo tan defensivo. Ah, si no, este no es de nadie. Puedes darle. Pero tienes que hacer varios intentos, eh. Sí, he hecho que lo he fallado. Depende de tu skill, de tu... Hostia, tío. Por favor, cara a una peña aquí. Mi perrito. Aquí está. Claro, es que aquí te matan la montura, el perro o lo que sea, tío. Ya, olvídate de ella. Bueno, a mí me la mataron. No, no sé. Se me murió, me la mató un esqueleto y... Y adiós a la pez. Ah, pues mira. Puedes cambiar el oro. Aquí puedes hacer el intercambio de oro por plata y plata por oro. No te lo sepas. Este vendedor no... No me compraste. A mí tampoco, tío. A mí tampoco, tío. O sea, a lo mejor nada más. Cambia de oro. Puede ser un... Cambia de oro, además. El banco está aquí. Para que lo sepas. ¿Dónde estás? Dime. Por aquí. A la casa está de aquí grande. Está de las banderas. Y hay guardias en los tejados, tío. Para que nadie se mete ahí de arriba a hacer nada, tío. Hostia. Pues mira, eso es lo que hace falta en Arcade. En Arcade, tío. Guardias por ahí. Mira, para restear, tío. Pues mira, vamos a sentarnos, tío. Resteamos un poco. Sí. No me acuerdo a ver. No me acuerdo. Tarjetea, no. Perdona. Tarjetea la fogata. Para que te... Eliges. Eliges sentarte. Y para que funcione. Con la fogata. Que va más rápido. No eligió nada. Simplemente has sentado. Con la R. No, con la R. Le das a la... Putas la fogata a la R. Y te sale un menú. Y te dice, ¿Quieres dormir al lado de la fogata o sentarte al lado de la fogata? Podríamos dormir ya que estábamos. Pues venga, vamos a dormir. Mola, porque estoy sentado y digo, me he cansado demasiado. Voy a dormir. Es como cuando empiezas a sentarte y dices, oh, me duermo. Sí, tío. Como mola, tío. Y es que ahora me imagino a una peña viéndome a mí durmiendo ahí al lado de una fogata. Coño. Claro. Va a parar la luz del día. ¿Te imaginas que Brunwarde dice, venga, no se puede dormir aquí? Venga, mendigo, fuera. Hola, tío. Se ven esos chirri y fluky. Hola, hola. Me levanto y me encuentro ahí con... Hola, tía. Feitas de chumini. Hostia. No camina bien ahora. Es que hay gente durmiendo y nos estamos representando con ellos, ¿sabes? Ah, vale. Pero si pasas por encima de ellos consigues pasar, pero es como si nos estuvieras pisando, ¿sabes? Ah, no, ahora no. Verdad, tampoco. Bueno. Vamos al banco, tío. Vamos a guardar cosas. Tengo 50 plantas, pero oye... Habrá que pagarnos. No quiero que me roben. No. Banco automático. No. Tío. Entra de broker. Ah. Entra de broker. Ah. Entra de broker. En Nineveh había que pagar para guardar cosas. Yo no tengo dinero. ¿Cómo lo ves? ¿Cómo has conseguido el dinero? Ah, 50 platas, ¿no? Y es que no, no tiene niña. Exacto. No tiene un hueco específico para eso, ¿sabes? Hay que arrastrarlo. Sí. Minor badges. ¿Qué son los minor badges? No, ni idea, tío. A los libros que tengas, para que lo sepas. Le he dado a los libros. Minor badges, bandaje, bandaje. Son vendajes. Ah, eso me lo quedo, ¿no? Para curarme. Para curarte. Para que a lo mejor yo no me quedaría con tantos. Voy a quitarme, voy a quitarme la mitad. Hostia, tengo piel humana, tío. Madre mía. Como que es shift click o algo así. Sí, con el shift. Exacto. Me quedaré con 10. Justamente, lo que he cogido yo, 10. Te iba a comentar. Puedes subir skills leyendo libros, ¿vale? Aprendiendo. Pero, o sea, tú clicas en él. Tienes que tener un libro. Te habrán regalado algún libro. Y le he dado con el ratón directamente. Pues, tú le das, mira la parte de abajo. En la esquina de abajo derecha. ¿Cuánto tiempo te pone que va a terminar de leer? Ah, 9 días. Vale. Es como de leve, ¿no? Exacto. Bueno, leve online. O sea, arco así. Y cuando esto, aprenderé una habilidad. Exacto. You are currently reading S.W.O.R.D. by... Increase your knowledge of S.W.O.R.D. Do you want to stop? No. ¿Qué le ha dado? Eh, está atacando al perro. ¿En serio? Hostia, hostia. 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 Voy a hacerle caso, yo que sé. ¿Y cómo? O sea, me han reventado el perro, me quedo en su puta madre. ¿Dónde está mi perro, tío? Voy a buscar ahora si veo alguno. Aquí, en la misma puerta hay uno. Estoy ahora mismo yo con él. Voy a buscar por ahí. Vamos aquí cuando tengas al perro. Y si quieres nos vamos a matar a un esqueletillo. A ver qué tal será.